¿Cuál es su nombre y qué programa estudió en la Universidad del Noreste? Buen día, mi nombre es Lixi Grisel Coronel Cortés. Soy egresada de la tercera generación de la maestra de Ingestión Portuaria. ¿Cómo fue su experiencia al estudiar un posgrado en la UNE? La experiencia de estudiar un posgrado en la Universidad del Noreste para mí fue bastante agradable, puesto que tuve referencia de profesores con amplios conocimientos, así que actualmente aplico mis conocimientos en mi vida laboral diaria. ¿Qué herramientas considera que le dio haber estudiado una maestría? La maestría me dio muchas herramientas en el día a día de mis actividades. Actualmente, pues, laboro en el puerto de Altamira, en una empresa del puerto de Altamira. Me ha ayudado a conjugar mi área operativa en la que laboro con la parte legislativa y los conocimientos logísticos que aprendí en la maestría. ¿Cómo ha aplicado los conocimientos de la maestría en su vida laboral o en su trabajo diario? Todos los días los aplico. Como les comentaba, trabajo en el puerto. Vivo en el puerto casi. Y todos los conceptos que he aprendido, los conocimientos de mis maestros, los aplico diariamente. Y claro, que todos los días se aprenden muchas cosas nuevas. ¿Qué oportunidades ha tenido derivadas de estudiar un posgrado? Durante el estudio en mi maestría, ya más bien al finalizar la maestría, tuve la oportunidad de ser un diplomado en España, el cual fue promovido mediante la Universidad del Noreste, en el cual estuve un mes estudiando en Madrid, un diplomado en gestión portuaria, y también tuve la oportunidad de visitar diferentes puertos de lo que es España. Asimismo, también mis demás compañeros tuvimos la oportunidad de viajar al puerto de Houston y conocer también lo que tenemos aquí, ahora es como competencia de nuestros puertos. ¿Cómo fue el proceso para realizar el intercambio a España? El proceso ahora sí que fue bastante difícil, es una convocatoria que hacen a los países iberoamericanos, que hace lo que es el Ministerio del Gobierno de España, y fue un proceso de documentación y ahora sí que apoyo de la universidad para poder ser parte de este diplomado. ¿Qué le pareció el programa de estudios, los maestros y el ambiente? El programa de estudios para mí fue lo más importante para elegir esta maestría, y aquí en la Universidad del Noreste, ya que llevaba cuatro grandes módulos que conjugan todo lo que es la gestión portuaria, llevaba lo que es el área operativa, legislativa, logística, y para mí fue lo más importante de las materias para escoger esta maestría. En cuanto a los profesores, pues eran de las personas que tenían experiencia, no eran profesores de aulas, eran personas que trabajan en el día a día en los puertos, y en cada uno de los temas que nos impartían. Y en relación al ambiente en la universidad, pues es también de lo más importante para lograr un buen conocimiento. En términos generales, ¿por qué recomendarías estudiar un posgrado? En el día a día, y con la competitividad que se da actualmente, tener solamente una licenciatura, ahora sí que no nos permite tener grandes oportunidades, a diferencia de que uno ya tiene una maestría, es muy importante para podernos desarrollar en nuestro día a día, y a lo mejor, ¿por qué no? En nuestra misma empresa, y ir subiendo de, pues ahora sí tiene puesto. ¿Por qué estudiar un posgrado en la UNE? ¿Por qué en la UNE? Porque la UNE es la única universidad en el sur de Tamaulipas que ofrece esta maestría de gestión portuaria. Asimismo, es de las únicas universidades que ofrecían. Esta maestría presencia, a diferencia de otras universidades en el resto del país, que era virtual, es una competencia, y ahora sí que es muy importante el convivir diariamente con los profesores, nos da mayores conocimientos. Los invito a que vengan a conocer las diferentes maestrías que tiene la Universidad del Noreste. Esta maestría, que para mí es muy importante, es la maestría en gestión portuaria. Como les comento, es una de las únicas universidades que las tiene en México. Las oportunidades que tenemos, no solamente de las clases diarias que tenemos, sino también los intercambios que nos permiten tener mayores conocimientos, la oportunidad de ir a Europa, la oportunidad de hacer viajes de estudios, no nada más en los puertos de México, sino también en el extranjero. Es algo muy importante, por lo cual yo les invito a que vengan a estudiar aquí en la Universidad del Noreste.